¡Suscríbete al canal! Uno es que quiero avisaros del directo y demás, no sé cuánto, pero quiero preguntaros ahora seriamente de verdad, ¿vale? Quiero que comentéis, lo necesito, que comentéis. He hecho, bueno, he tanteado muchas veces el terreno, he hecho alguna que otra encuesta y siempre está como muy a la par, ¿no? League of Legends, Only Indies, ¿sí o no? ¿Vale? Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí, otros que pa'lante, otros que sería un error, otros que sin miedo al éxito. Y la verdad, yo siempre lo he planteado como un contenido adicional al canal, ¿vale? Un contenido adicional. No es nada que vaya a sustituir lo actual, ¿vale? Porque yo creo que hay gente que tiene ese miedo, ¿no? ¿Vas a dejar de subir a Axia por subir el LoL? No. Y este canal tampoco se va a convertir en Only Harrier, ¿vale? Que era mi canal de LoL. No. Bueno, ¿vale? Simplemente tengo mis series, mis juegos actuales, etcétera, etcétera, pero me gustaría añadir algo nuevo, ¿vale? Y quizá atraiga gente nueva, esa gente nueva interactúe también con los vídeos de los hindis, que se vengan a los directos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Además, quiero subirlo a un horario distinto, ¿vale? En plan a las 6 de la tarde, cuando aún no he publicado vídeo, para que la gente vea la partida y luego se vengan a los directos, ¿sabes? Sería una forma también de engage, ¿vale? Y de atraer gente nueva. Yo lo dejo en el aire, ¿vale? Depende de lo que me digáis en los comentarios, depende de lo que os parezca, etcétera, etcétera. Podemos plantear, empezar a subir algunas partidas, a ver cómo va, ¿vale? Quizás algunos shorts, de jugadas, momentos de los streams. Puede estar divertido, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque yo en Twitch, ¿vale? En lo que más me siento cómodo haciendo y jugando es el LoL, ¿vale? ¿Por qué digo tantas veces? Vale, parezco manute, tío. En el League of Legends, en Twitch, en los directos, lo que más hago y lo que más me siento cómodo es jugando al LoL. Y muchísima gente me conoce por ello, entonces podría estar bien, ¿vale? Podría estar guay empezar a subir League of Legends a este canal. Quizás me animo en un futuro, cojo un editor y empezamos a hacer guías otra vez. Yo qué sé, ¿vale? Lo que quiero que sepáis es que este canal no se va a convertir en Only Harrier por subir LoL. Simplemente es un contenido adicional. Dicho esto, es domingo. Quedan dos días de Ranked. Tengo la cuenta bastante tocada, ¿vale? La tengo en Platino 2, casi Platino 3, pero podemos hacer una traijardeada bestial y llegar a Diamante, ¿vale? Tenemos todo el día de hoy domingo y todo el día de mañana para poder alcanzar, ¿vale? Ese objetivo. Ese objetivo. Podéis venir al directo, podéis compartir conmigo este día maravilloso y además ganaros unas cuantas skins porque voy a estar sorteando skins de Karma, ¿vale? Que tenéis por aquí. Skins de Karma, Dragona de la Serenidad para todas las regiones. Que por cierto, tenéis dos sorteos activos ahora mismo, uno en Instagram y otro en Twitter. Podéis participar si queréis. Os dejaré los enlaces en la descripción, pero también estaré sorteando unos cuantos códigos en el directo. Por si queréis veniros, por si os apetece esta skin, la queréis para vosotros, la queréis regalar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenéis la cápsula de Prime Gaming de Noviembre, que este año viene cargadita, ¿vale? Te dan RPs, te da un aspecto permanente y te incluyen esencia naranja, fragmentos de campeón. Yo creo que está bastante guay, ¿vale? Es una cosa que está muy, muy guay. Si tenéis el Prime Gaming, pues dejadlo en mi canal, ¿vale? Que me apoyáis a mí y además podéis reclamar la cápsula de Noviembre, que está bastante guapa, ¿vale? Que está bastante guapa, trae muchas más cosas. Es una cápsula mucho mejor que las anteriores. Y ya estaría. ¿Vale? ¿En qué canal? Pues en el mío. Aquí lo tenéis, ¿vale? Twitch.tv barra Herier. Tenéis todos los enlaces en la descripción. No os olvidéis de revisarlos porque lo tenéis todo ahí. Y poco más. Este vídeo es simplemente pues para preguntaros si os gustaría un contenido de League of Legends en este canal. Yo estoy jugando muchísimo LOL, ¿vale? Muchísimo. Sabéis que en directo, en Twitch, es prácticamente lo único que hago últimamente. Y no sé, tío. Sigo siendo venga de carry por si la gente se lo pregunta. Siempre he estado en diamante todas las temporadas. Ahora quiero trae hardear a ver si llego porque, bueno, esta temporada tampoco me la ha tomado muy en serio. Y puede estar bien. Y eso, si os gustaría un contenido de League of Legends, hacedmelo saber dejando un like, un comentario, lo que queráis. ¿Vale? Y me lo empezaré ya a plantear seriamente. Subir una partida diaria o cada dos días o algo así. En plan, subo la partida y te vienes a los directos con ella, como tú quieras. Y por otro lado, pues eso. Aviso de directo. Estamos en directo ahora mismo. Si estás viendo esto, vente ya. ¿Vale? Tienes todos los enlaces. En la descripción tendrás mis redes sociales, el Twitter, el sorteo de Twitter, el sorteo de Instagram, mi Twitch, todo. ¿Vale? Y un enlace también para el Prime Gaming por si lo tienes o lo quieres. Si lo quieres dejaré en mi canal, ¡perfecto! Y así te reclamas la recompensa. Dicho esto, no me queda nada más que decir. ¡Feliz domingo! Os espero en el directo si queréis venir. Y poco más. Un abrazo. Nos vemos allí. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!